Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con la 222 de recortes del pasado. En este mes de diciembre 2022 con la 222. Vamos con el primer recorte de esta edición y nos vamos al 14 de enero del año 1988, La República. Duelo de puertos hoy en Elito Pérez. Bueno, el duelo de puertos era Limón-Puntarenas, ¿verdad? Que así se llamaba el clásico de los puertos o el duelo de puertos, ¿verdad? Era bastante bonito. Bueno, aquí podemos ver que Punta Arenas, Carlos Velázquez y Jorge Contreras, bueno, dos jugadores muy importantes de Punta Arenas en los años 80 y un poquito en los 90, ¿verdad? Bueno, el Pistoncillo Velázquez más en los años 80, Contreras un poco más adentrado en los 90, pero la época de oro de estos jugadores fue en los años 80. Bueno, posibles alineaciones, Barrantes, Contreras, Morales, Vadilla, Bustos, Velázquez, Galagarza, Ramírez, Ramírez, Binks, Ribeiro, debe ser Pedriño, ¿verdad? Flores y Arnaez, ese Flores es Leoni Flores y Arnaez es Luis Diego Arnaez, ¿verdad? Limón-Wittaker, Coleman-Fuller, Villalta, Rugama, Wilson, Freeman, Guthrie, debe ser Floyd Guthrie, ¿verdad? White, Myers, Roy Myers y Tony García. Bueno, el famoso duelo de puertos de los años 80, ¿verdad? Hoy ya casi no se da esto, ¿verdad? Porque, bueno, Limón, primero que todo ha cambiado de nombre varias veces y Punta Arenas ahora es el Punta Arenas FC y en ese tiempo era el Municipal Punta Arenas. El 14 de enero del año 88, pero esto correspondía al campeonato del año 87. Punta Arenas era el campeón todavía, ¿verdad? Ese campeonato 88 como el año 87 se iba a definir mucho tiempo después, ¿verdad? Casi en mayo, abril-mayo del año 88. Vamos con un recorte más de esta edición y nos vamos a los cines. La República 17 de enero del año 88. Cinema 2000, hoy 4, 7 y 9 PM, 110 colones, inconveniente menores de 14 años, tercera semana de terror, tiburón 4. Y hoy 4, 7 y 9 Cine Omni, todo público Steven Spielberg. Bueno, el Cine Omni lo conocí bastante en los años 90, fui a ver varias películas ahí. Hay una que se llamaba Armagedón con Bruce Willis, fui a ver una de Tom Hanks que se llamaba Socios y Sabuesos. Fui a ver bastantes peliculillas, una de Jackie Chan. El Cinema 2000, recuerdo que nos entraba a los 2000, fui... bueno, no, mejor no hablemos de eso. Sí, lo conocí como dos veces el Cinema 2000 en los años 90, pero dejémoslo ahí, la verdad. Pero en ese tiempo, tiburón 4, la venganza en el Cinema 2000, 4, 7 y 9, 110 colones, inconveniente de mejores, de menores de 14 años y todo público. Steven Spielberg, tercera semana de éxito, pie grande. Dejémoslo ahí, vamos con un recorte más de esta edición y nos vamos al... la República 23 de enero del año 1988. Peregrinos oraron por la paz en la Cruz de la Juelita. Bueno, cientos de peregrinos oraron por la paz de Centroamérica al pie de la Cruz de la Juelita. El pasado domingo fue una hermosa jornada durante la cual se inauguró el Parque Internacional de la Paz y Unidad Hispánica. Bueno, recordemos que la Cruz de la Juelita, esto era en el año 88, vemos que la zona se ve bastante deforestada, la cima. Los que conocemos, conocemos la zona y hemos ido a la cima, vemos que el día de hoy ya lo que era la Cruz de la Juelita de los años 80, que las peregrinaciones eran multitudinarias. Después del 86 se redujeron, se recuperó un poco la flora en esta zona, pero en realidad en los años 80 la zona de la cima de la Cruz de la Juelita era muy deforestada, no había casi árboles. Ya hoy en día se ha recuperado un poco. Lo que pasa es que a veces el precio que se paga es muy alto, ¿verdad? Porque después del año 86 mucha gente ya no subió. Entonces esto, la cantidad de gente al reducirse, un poco la naturaleza recupera lo que, bueno, recupera su verdor, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que la zona era muy deforestada, me refiero a la zona de la cima. Yo podría extenderme en este tema, pero dejémoslo por aquí, ¿verdad? Para este tema podemos extendernos en otro momento. Vamos con un recorte más de esta edición y nos vamos al... La República 28 de enero de 1988. Seguimos en ese año 88. Yo era un niño apenas, ¿verdad? Con otra clase de pensamientos en ese tiempo. Dice, etiqueta, no va, es a máquinas etiquetadoras, método y código y garantía de reparación y repuestos, estoquen, etiquetas. Yo esta máquina la usé mucho, sobre todo en los años 80, que... En los años 80, véganme a mí. Ya a finales de los 90, que tuvimos trabajillos ahí de... En un minisúper y después también en un bazar, entonces se usaban mucho estas máquinas. Uno les sabía cambiar las cintas y ahí iba marcando uno. Eran bastante prácticas y muy rápido para marcar, ¿verdad? No es como pegar las etiquetillas y poner el precio con el pesero. Estas ya, uno ponía el etiquetazo y tiraba 20, digamos, de un mismo producto y ahí iba etiquetando. Nuevo local, bueno, 28 de enero del año 88, era la época de la niñez. Yo agarré esta máquina, pero para jugar en ese tiempo, ¿verdad? Había gobrado para hacer este chuchuchu. Esas cosillas que hacía uno, ¿verdad? Como niño. Pero ahí son los tiempos, ¿verdad? Y nos vamos con el recorte a color de esta edición de recortes del pasado. Ya nos hacía falta, ¿verdad? Recorte a color. Y nos vamos con Liga Deportiva Alajuelense del año 1983. ¿Por qué sé que es del año 83? Porque la liga... Este uniforme, básicamente, la liga lo utilizó en el año 83, 84. Y después, en el año 88, lo iba a reutilizar. ¿Por qué sé que esta foto es del año 83? Porque ahí sale Daniel Manotas Rojas, el gran Daniel Manotas Rojas, que iba a jugar con Zapriza en el año 84. Entonces, esta foto, por fuerza, tiene que ser del año 83, ¿verdad? Uno siempre busca referenciarse por algún jugador que le dé a uno la claridad sobre la fotografía. Y en este caso la veo por Manotas Rojas. Ahí se ve Álvaro Solano, Juan Callazo. Puedo ver a Raquel Ledesma, Marvin Álvarez, Oscar Ramírez, pero apenas jovencitico. Roger Flores, Odir Yaques. También por Odir Yaques uno saca, que fue el que hizo campeón a la liga de ese año. Jorge Chévez, Daniel Manotas Rojas, que fue el que me referenció más o menos con la fecha de la foto. Y abajo Alejandro González. Y de ahí, bueno, ahí uno puede distinguir a algunos otros, también el consultante. El gato Contreras, ahí se ve. Esto era la liga del año 83. Recordemos, 83, ¿por qué? Por Manotas Rojas. ¿Qué pasó después al Deportivo Zaprecia en el año 84? Esa es la referencia con la que puedo decir el año de la foto. Con este recorte finalizamos esta edición de recortes del pasado, la liga de 1983. Esperando aportar más y seguir adelante con esto. Hasta donde podamos ganar. Te habló, Gerson 74. Buenas noches.